hola hola bueno aquí les traigo un vídeo sobre los productos y últimos productos que han querido de nars que han sido dos coloretes un iluminador en polvo un iluminador en crema los gloses bueno si les interesa el vídeo pueden quedarse también tengo unos productos de más comenzamos bueno estos son los últimos productos que he adquirido de nars tengo un vídeo aquí mismo en mi canal sobre los 15 coloretes que tengo con esto se sumarían 17 más un iluminador si les interesa ver todos los otros coloretes pueden ver el otro vídeo los últimos que adquirido es el iberte decide y algo y el iluminador albatros que son estos les muestro este es el de sire este es un color rosa chicle así súper pigmentado pues éste es el iluminador albatros este tira amarillito dorado la verdad que aplicándolo con buena mano y en buena cantidad queda muy bien es el que llego ahora y este viene a ser el este viene a ser el es el mismo de nars no sé si ya les había enseñado en otro vídeo este gloss y este lápiz bueno este viene a ser el el gloss no trae el color aquí pero creo que era el 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 este He agarrado este kit en un magazine donde a veces están productos como que es lo que no se vende o no se en las otras tiendas, este kit de 3 piezas lo agarre en unos 32 dólares, vienen así 3 productos, ok, los 3 productos es este... barniz de uñas, que este viene a ser el color It, es este mismo que traigo pero bueno, ya lo traigo súper desgastado y ni se fijan ahorita mis uñas, después este gloss, así anaranjadito con unos billitos dorados súper bonitos, este viene a ser el color, bueno aquí lo trae, órganos, ok, es este, brillitos, después este iluminador de 15 mililitros que es la mitad de lo que trae un iluminador normal, este es el Silver Factory, ok, es el iluminador líquido, ok, bueno, esos serían mis productos de Nars, les muestro los de MAC, de MAC es este, este colorete, que se llama Pyjme, es este color, ok, también es un color muy bonito, después tengo de MAC, este líquido para limpiar las brochas, es este, ya lo he utilizado y la verdad, chicas, buenísimo, me encanta para salir del apuro, limpiar una brochita, súper bien, y por último tengo este Mineralize Skin Finish, polvo de definición, bueno, yo lo utilizo como iluminador, y va perfecto, este es el color, ok, así con su protección, y este es un color que ilumina súper, súper bonito, y bueno, estos serían mis productos de Nars y de MAC, si les gustan mis videos, pueden suscribirse, bye.